Y por supuesto, es un hecho histórico que Leonardo DiCaprio haya ganado su primera estatuilla como mejor actor de Hollywood. Y esto no pasó inadvertido en las redes sociales. Bromas de todo tipo invadieron las redes. Y el Oscar es para... Y el Oscar es para... Leonardo DiCaprio. El anuncio histórico para la vida del famoso actor disparó un centenar de memes en las redes sociales. Es que ni el propio DiCaprio se lo hubiera imaginado por las ocasiones en que el Oscar se le escapó de sus manos. Aquí van los simpáticos. Desde la protagonista de Titanic. Oraciones a los santos. Hasta el oso que actuó con Leo. Y la mención de que a Cerro solo le falta la libertad. Hasta como si fuera un título mundial. La gente lo celebró. Así como el título de su película. Díganme si DiCaprio no es un renacido. Luego de obtener su primer Oscar. Muchos memes resultan hasta burlones. Pero que importa Leo. Si tenés el Oscar. El festejo ni habrá terminado todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.